Cada rato llega más gente, Fausso, ¿eh? Fausso, cada rato llega más gente Así es la baba, así es la bobo, así es los bobo Y así nos metió, Fausso ¡Ey! ¡Ay, me gustó, me gustó, ah! ¡Torquear! Venga, Fausso, ¿eh? Venga, Fausso, ¿eh? ¡Ah! ¡Así que! ¡Ah! ¡Bueno, Fausso! Nos venimos con el conjunto más importante Vamos a regalar 25.000 hombres de la joñería ¿Y saben quién se lo van a ganar? Se lo van a ganar los 3 primeros hombres Con 4 hombres de verdad Que quieran estar aquí arriba ¿Cuánto hombres? ¡Hombre! 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 ¡Habrá hombres aquí! ¡Habrá hombres! ¿Dónde están los hombres de aquí? ¡Yo quiero verlos! ¡Yo quiero verlos aquí! ¡Yo quiero verlos aquí! ¡12! ¡12! ¡Ay, a dónde están! ¡Ay, no perdimos todos! Estos son los 15 minutos habiendo el clóset ¡Ay, yo quiero escuchar mi nombre así como un canillo! ¡Ay, guapo! ¿Y aquí qué? ¿No hay hombres? No puede ser. A ver, no te hayan comprado. Aquí tenemos un hombre. Todos pueden ser los tres de la misma mesa. Esta es la misma mesa, sí. Si quieren uno de sus compañeros. Saludos especial para toda la gente linda de Pricel. Ok. A la gente linda. Gracias, Pricel. A ver, ¿qué más? ¿Un otro hombre nos falta? No hay otro hombre aquí. ¿Cómo puede ser posible? No hay otro caballero que diga, yo soy hombre aquí. ¡A gusto! ¡Vámonos! 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 Próximo catorce, próximo catorce. De febrero, jueves catorce de febrero. Venimos con la noche más romántica. Donde usted podrá ganarse cincuenta mil colones. Treinta mil y veinte mil colones, Jorge. Vamos con la noche romántica. Donde usted va a cantar éxitos románticos. Donde vamos a tener un concurso de karaoke romántico. ¡Vámonos! Tienes que verlo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tienes que verlo! Quiero bailar, primer fin de semana, quiero gozar, primer fin de semana, quiero gozar, primer fin de semana, quiero gozar. Qué lindo se ven. Ya los tengo listos. Conso, díganmelo. Después de recoger un montón de dinero, yo les tengo aquí a los cuatro mejores maripetinos de toda San Rica. Como tengo el mejor video, puedo hacer estas cosas. Oiga, con que se quiere estar ahí. ¿saben a qué se me parece, José? ¿saben a qué se me parecen esos cuatro? ¿a los de los brasileños? no, 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 no. bueno, a ellos tal vez, pero a los que siguieron en la fiesta, de Pico, de Ticoló, jamás se van a aparecer, ha sido así, ha sido así, ha sido así, ha sido así, no, 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 no. ¡Señoras y señores! ¿Cómo se es el Grupo Corográfico de más trayectoria en todo el mundo? ¡Gracias! ¡Hasta los de vos! ¡Vamos a hacer palmas y los hombres también! ¡Vamos con palmas! ¡Palmas! 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 Bueno, madre, yo los puse que se soltaran, pero yo los veo que son medio tibidones, ¿ah? Pero ahora les va a tocar a cada uno solo, ustedes tres para atrás y usted viene para el centro, papi. Señoras y señores, este madre dice que él se estaba haciendo tonto. Hágase para atrás, papi. Usted nunca fue a la escuela, ¿ah? Se rota. Oiga, el hombre está aquí. Él dice que él va a enseñar a estos tontos, que es hacer que las mujeres fueran de pasión. ¡Que las mujeres quieran hacer todo fuera! ¡Aquí está el mejor maricapilla! ¡Dámenlo, vámonos, hombre! ¡Yel! ¡Nos para Trista! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos amigos! ¡Adelante! ¡El partido de Chico-Ros! ¡Vamos! 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 Papi, espera, espera, hágase mañana. Dice esto madre que usted no tiene el tamaño, que usted es demasiado grande. Que es demasiado garrote, que ahora usted va a ver lo que es un... Un hombre de unos 50 moviendo la cintura. ¡Ya! ¡A ver muchachas, quieren acción! ¡Vámonos! ¡Venga, he muchas precisiones! ¡Venga! Yesíimos! ¡Que está saliendo! ¡Cierto! ¡Oiga, Pausto! Si este mal va así con la doña Puedes intentar De verdad que va Radito, Radito Nos vamos a ver Este mal que dice que Que le va a mostrar lo que es bailar Lo que es el maripetino Que es lo que le va a pasar Palma del público, palma Palma, palma Palma, nos vamos Palma Palma, nos vamos Oiga, este tiene más de cámara Sola la cámara El hombre tiene Tiene confusión con la cámara Sola la cámara Dice el cachudo Dice el cachudo Y él se quedó de último Dice este mal Que a él le toca a costo Que él es el cachudo Que se quedó de último Porque él sí puede hacer Que las mujeres de aquí Se vuelvan locas Se vuelvan trastornadas Él tiene la fuerza Él dice Que a todas las mujeres La llena de pasión Nos vamos, posto ¿A dónde? ¿A dónde la llena? La llena de pasión Está loco, mamá Así es Ay, papi Se la volvió usted ¿Cómo le ha puesto? Señoras y señores Como ustedes El chico Del pueblo largo El chico 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 ¡Oh! 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 ¡Oh!